La directora quiere hablar Sí, Shey, decime ¿Dónde lo tenés? ¿Qué cosa? No te hagas la sonza, ¿dónde lo tenés escondido? No sé de qué estás hablando, Shey Estoy hablando de Germán, ¿sabés? Porque estoy tratando de ubicarlo y no lo encuentro Bueno, no sé dónde está Germán, sabrá Guida, no sé A lo mejor si querés hablar con él, no sé, llamarlo por teléfono Ya lo intenté, pero no me atiende Bueno, quizás no quiera hablar con vos, Shey ¿No te lo preguntaste eso? Bueno, no sé, no me lo pregunté ¿Por qué no lo llamás a vos si le preguntas, ¿crees? No, no lo voy a llamar, no tengo por qué llamarlo ¡Ey! Soy la directora del estudio, tenés que hacer todo lo que yo te diga Shey, sos la directora del estudio, pero yo no lo voy a llamar A veces parece como si no entendiera los límites Nadie, nadie respeta tu cargo Aunque seas la directora, estás de más ¿Sabés quién está de más acá? Angie, ¿y sabés qué? Yo intenté echarla, pero bueno, Germán me dijo que si la echaba, él se iba también ¿Qué te parece? No lo podés creer, ¿no? Pero es verdad, cuando la quise echar a Angie, él amenazó con irse Pensándolo, no creo que él te defienda tanto a vos y yo intento echarte ¿Querés que hagamos una prueba? Me reí bien No quiero que hagamos ninguna prueba Germán y yo estamos fantásticamente bien Mira, él sigue pensando en Angie, ¿sabés? Y la única que está haciendo algo acá para separarlos, se mueve No tenés que hacer nada, por favor, no te metas en mi vida y menos, menos en la de Germán Ay, por favor Jade, tenemos que hablar Ahora no puedo, estoy haciendo sufrir a Priscila ¿Sabés lo único que estás haciendo? Perdiendo el tiempo Ay, menta, pésimo, vení que te tengo que seguir haciendo sufrir No, después la hacés sufrir, tengo... Tenemos que hablar Dime, ¿qué? Nicolás nos vio discutir a nosotros dos y me pidió que haga algo horrible Ay, ¿qué te pidió? ¿Cómo que no lo puedo decir? ¿Cómo que no? Vení tú ¿Qué es lo que pasa? ¡Sácalo! Me pidió que busque un trabajo ¿A vos te parece? Soy el cuñado de un multimillonario, todo mi esfuerzo Mi esfuerzo, vos sabes que es mi esfuerzo No es justo, vos me tenés que ayudar en esto Ay, sí, Mati, lo que pasa es que ahora no puedo, ¿sabés? Porque yo soy la directora de este estudio Y tengo que encargarme de un montón de cosas Yo no me imagino vos encargándote de un montón de cosas A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que tenés que hacer tan importante ahora? Bueno, la verdad no lo tengo muy en claro Tendría que ir a buscar la lista de las cosas que tengo que encargarme En una plancha de corcho deben estar pegaditas No, vos me tenés que ayudar a mí Me tenés que ayudar Me tenés que ayudar